¿Es en serio que me vas a bajar aquí? Muchacho, no puedo meterme más para allá, me voy a meter en un problema. Ok, pero pues igual, pues tómame la mano y ¿qué? Pues mi pareja viene a dejarme al aeropuerto, no pasa nada. ¿Pero qué quieres que haga? No te voy a besar. No te cuesta nada dejarme más adelante y de plano nomás despedirte con un beso. ¿Qué onda, chiquillos? Yo sigo aquí chambeándole en la aplicación, andamos en el Amy Móvil, ya tenemos varias anécdotas que les voy a compartir después. Voy a hacer un último viaje ya para terminar la jornada. Vamos a recoger a un chavo que está aquí cerquita. A ver, ¿cómo nos va? Les mando un beso. Buenas tardes, Amy. Sí, buenas. La verdad, voy un poco tarde. Está bien, inicio tu viaje. Vamos al aeropuerto, ¿verdad? Sí, al aeropuerto, por favor. Hay un poquito de tráfico porque es la hora de que salieron todos de la escuela y así. ¿Tienes algo de prisa? Sí, la verdad, tengo mucha prisa. La verdad, voy tarde y no quiero perder mi vuelo hoy, la verdad. Pues bueno, voy a hacer todo lo posible porque lleguemos lo más rápido que se pueda. Por favor. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? Hoy. Mira, todo súper bien, pero sí va a estar lento, ¿eh? Es un asco de ciudad, ¿verdad? Sí, con todas las reparaciones que están haciendo. ¿A qué hora haces tu vuelo? Es ahorita a las 4.15. Ala, a ver si llegamos, muchacho. Sí me puedo sentar ahí enfrente, ¿verdad? Es que tengo entendido que no puedes viajar pasajeros ahí en la línea. No, en la línea, perdón, en el aeropuerto. Fíjate que... Igual pues podemos ahí como aparentar ser novios. Ahí para que de plano no te vayan a quitar el carro. Tengo entendido que se los andan quitando los federales. De hecho, sí, nos metemos en un lío. Y deja independientemente de que nos quiten la unidad. Los mismos choferes o el sindicato de taxistas que están ahí autorizados. Se los echas encima y a veces son muy agresivos. Son muy agresivos, son muy... Pues igual como te comento, o sea, me puedo ir enfrente... Bueno, más que nada también lo hago por ti, ¿no? Porque pues no quisiera que de plano te quiten la unidad. No, no te preocupes. De hecho, no me puedo meter a dejarte en las puertas principales. Yo puse la ubicación en el aeropuerto. A mí me gustaría que me dejaras en la puerta. Te voy a dejar lo más cercano, que es donde nosotros tenemos como permitido. Pero como te comento, no pasa nada si me voy enfrente. O sea, igual te digo, o sea, puedes aparentar ser mi prima, mi esposa, mi hermana. Y no pasa nada. No, o sea, no tengo tema con que te sientes enfrente. Adelante. Ah, ok. Entonces, se le ha dado el tío de tu orillas, por favor. Ok. Pues llevo prisa, ¿no? Entonces, me gustaría que me dejaras lo más de plano, lo más cerjito que se pueda. Está bien. Vamos a ver cómo está la situación ahorita que lleguemos. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz. Y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.